Pura sangre de confianza y el negocio yo lo cuido, dice el corridón Ahí le va mi compa Peewee, vámonos carnal Pa' que se haga bien la lumbre, buena leña hay de quemar Pa' cantarles el corrido, los datos hay de anotar Para comenzar la historia, el pibu y me andé a podar A dos lados a la moneda, le luché y le batallé Como lobo entre la sierra, rama verde cultive En la vida nada es fácil, le arruédome y le aventé Mi carnal es rica y se quise avienta al tiro A la orden con el chen y el tata mi sobrino Pura sangre de confianza y el negocio yo lo cuido En el este soy nacido y puro oído mis amigos Ay no más Y arriba al este de los ángeles I love mi compa Peewee Compa Paco, compa Manny Ay ya ya Esta vida no perdona mientras viva la disfruto Carros, mujeres y lujos, una huella de dejar Mi respaldo y mi cariño siempre pa' mi familiar Las hazañas que he logrado y muchas tormentas pasaron Con la calaca de frente yo nunca me he de rajar En poco menos de un segundo la escuadra fue a reaccionar Mi carnal es rica y se quise avienta al tiro A la orden con el chen y el tata mi sobrino En el este soy nacido y puro oído mis amigos Me despido, soy el piwi, pura sangre afirmativo Ahí quedamos ¡Gracias! ¡Gracias!